Buenas tardes amiguitos, aquí estoy en la casa de Joshua Vargas Joshua Vargas, ¿qué opinas de tu video? Hola amigos, mi nombre es Joshua Vargas, como siempre aquí disponible Este es mi primer video, como ven estoy en mi cuarto Esta niña que está al lado mío es mi hermana Karina Pues como ven, ella es Magali Tomar Echeverría Denle muchos likes a su canal, suscríbanse a su canal y suscríbanse a mi canal, adiós Like a todos, adiós